Nos llegan noticias de última hora desde la tierra de los faraones, desde Egipto, donde un grupo de arqueólogos ha descubierto una serie de túneles subterráneos justo debajo de la pirámide más antigua de todas, la pirámide de Zoser. Debido a su forma, también se le conoce como la pirámide escalonada, y fue construida por el faraón Zoser hace nada más y nada menos que 4.650 años. En este lugar y desde hace tiempo, un equipo de arqueólogos polacos ha estado realizando intensas excavaciones y ahora ha sacado a la luz algo increíble. Se trata de varios túneles interconectados que recorren todo el complejo funerario del faraón Zoser. Estos fueron construidos en la misma época en la que se hizo la famosa pirámide escalonada. Y claro, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, ¿para qué sirven estos túneles? ¿Con qué finalidad realizaron tantísimo esfuerzo y trabajo para hacer algo así hace miles de años? Pues bien, el equipo de arqueólogos que ha descubierto estos extraños pasadizos asegura tener la respuesta. Según ha afirmado el jefe de la excavación, Kamil Kurashkiewicz, Los pasadizos serían la representación del camino que el alma del faraón debía de recorrer para alcanzar la vida eterna. Por ejemplo, uno de los túneles que se dirige hacia la pirámide tiene unos 20 metros de longitud y termina en una pequeña habitación. En esta habitación, los arqueólogos han descubierto un arpón realizado en piedra y con grabados de serpientes. Según el jefe de la excavación, este arpón representaría una amenaza para el alma del faraón en su viaje hacia el más allá. O por el contrario, podría ser un arma que utilice en su favor contra los peligros que podría tener en dicho viaje. Y es que, según las creencias y tradiciones del Antiguo Egipto, el camino que todo difunto debía de realizar en el más allá era muy arriesgado. Y antes de poder disfrutar de la vida eterna, el alma del difunto debía de enfrentarse a duros obstáculos y a criaturas muy peligrosas. Este nuevo descubrimiento revoluciona nuestra visión sobre la muerte en el Antiguo Egipto. Pues hasta ahora solo conocemos este tipo de creencias a través de lo jeroglífico, pero nunca antes se había registrado algo similar a esto. Así que ahora podemos aprender, y mucho, sobre el viaje que debía de recorrer el alma de los difuntos en el Antiguo Egipto. Además, según creen los arqueólogos, este no será un caso único y posiblemente encuentren nuevos complejos subterráneos en otras pirámides. Pero los descubrimientos junto a la pirámide de Zoser no terminan aquí. Así, recientemente en este preciso lugar, los arqueólogos también han descubierto decenas de momias que pertenecieron a la época romana. Es decir, que estas momias tendrían unos 2.000 años de antigüedad. Esto significa que el lugar que rodea la pirámide escalonada fue un lugar sagrado de enterramiento durante casi 3.000 años. Prácticamente la totalidad del tiempo que duró el Antiguo Egipto. La excavación y los descubrimientos continúan en este lugar. Así que aquí estaré informándome de todo para publicar cualquier novedad, cualquier noticia que debáis de conocer. Y ya sabéis que muy pronto publicaré el vídeo especial por los 100.000 suscriptores. Por lo pronto no puedo desvelar nada. Tan solo deciros que tiene relación con el Antiguo Egipto y que sin duda será el mejor vídeo en el canal hasta la fecha. Así que si no te has suscrito, este es el mejor momento para hacerlo y para activar las notificaciones. Ya que de ese modo te llegará el vídeo en cuanto lo publique. Lo dicho, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto con nueva información.